Los padres del migrante mexicano Jesús Iván Sepúlveda buscan justicia tras la muerte de su hijo de 22 años, asesinado al cruzar la frontera por Michael Shepard, exdirector del Centro de Detención Migratoria de West Texas en Sierra Blanca. Napoleón Sepúlveda, padre del joven, calificó el hecho como un crimen de odio y de racismo. Es racismo, para mí, ya lo que se mira es racismo eso. Esos hombres no quieren a los mexicanos. Y yo por eso sí les pido a las autoridades mexicanas y americanas que trabajen juntos y que los metan a la cárcel. No con eso va a revivir mi muchacho, yo sé que no. Pero yo no quiero que ya otra gente esté sufriendo así como estamos sufriendo nosotros. Jesús Iván, originario del estado de Durango, murió en el desierto al sur de Sierra Blanca, mientras viajaba acompañado de 13 personas provenientes de la misma región. Según las primeras versiones, los viajeros pararon para tomar agua tras cruzar la frontera. Y en ese momento, el ex jefe del Centro de Detención de Migrantes y su hermano gemelo dispararon contra ellos. Pese al tiroteo, los hermanos quedaron libres este lunes tras pagar fianzas de 250 mil dólares cada uno mientras esperan el juicio. María Martínez, madre de Jesús, asegura que su hijo solo quería un futuro mejor y más dinero para comprar una casa y vivir con su esposa. Este hecho despertó indignación en activistas como Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, quien dijo que los sucesos son resultado de una narrativa narcisista y anti-inmigrante, promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott.